¿Cómo utilizar el dinero? ¿De qué forma? ¿Qué cosas se discute ahí? Pero esa es una decisión no solamente de fondos económicos, sino también la decisión de cómo crear esos instrumentos de gobierno, por ejemplo los planes de desarrollo, los planes operativos. Y la ejecución del gasto, la fiscalización del gasto. Y la ejecución y la fiscalización permanente mediante los comités de gestión que ven cómo se va desarrollando el gasto. De acuerdo, pero tú has sido elegido con el voto popular, entonces la tendencia de cualquier autoridad es simplemente decir, yo fui elegido y entonces yo soy autoridad y yo gobierno. Si tú compartes la toma de decisiones con el pueblo, ¿cómo has hecho para ceder parte de tu poder? Es que no hay mejor autoridad que la autoridad que gobierna con el mandato de su pueblo. Hay una forma de ser autoridad, hay una forma de ser autoridad haciendo de que yo soy autoridad, pero obedeciendo la voluntad de mi pueblo. Pero la voluntad del pueblo no es un simple voluntarismo, es la creación de esos instrumentos de gobierno que permite dirigir y objetivizar lo que uno quiere. Porque muchos han dicho que el presupuesto participativo es una especie de pulverización de fondos. Claro, se convierte en polvo cuando no se tiene objetivos, cuando no se tiene metas, cuando no se tiene planes, pero cuando existen planes muy claros en la cual no solamente conoce el alcalde y quienes gobiernan o los administrativos de un gobierno local, sino conocen la propia población, cuáles son sus ejes de desarrollo, eso es lo más importante. Pero, alcalde, en una provincia como Anta, tienes más de 70 mil habitantes y tienes un espacio geográfico más o menos grande, en el Cusco ciertamente, y cerca además de la capital, cerca del ombligo del mundo. Para ejecutar el gasto y para tomar esas decisiones se requieren, digamos, un insumo técnico, se requiere experiencia de ingenieros, de economistas, se requiere una formación más o menos importante. ¿Cómo el pueblo, donde muchas veces hay personas sin mayor instrucción, puede participar en eso? ¿Cómo se concilia? A ver, vamos a partir de una cuestión. Las cosas en este país, con la gente sencilla, también se elaboran metodologías muy sencillas. Y no necesita que lo cree el alcalde o ningún experto. La propia población ha ido creando sus propias metodologías. Yo le digo, por ejemplo, que de una relación, en los pueblos pobres y pequeños, hay una necesidad y hay grandes necesidades, ¿no? Pero estas necesidades son múltiples. A eso, en la población le llaman las necesidades importantes. De esta hacen una selección de las más importantes. Entonces, ya quedan menos. Y de estas más importantes... A su vez, un nuevo proceso. Un nuevo proceso, escogen, hace una selección de las urgentes. Y estos urgentes son los que forman los ejes de hacia dónde se quiere hacer. El eje de desarrollo vial, el eje de servicios básicos, el eje del desarrollo económico local, el eje de cómo poder plantearse la infraestructura productiva. Entonces, son estas pequeñas fórmulas, estas pequeñas propuestas, las que han podido hacer grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer 247 kilómetros de carretera con la participación de la gente. Eso es bastante. Evidentemente que son logros. Me hace acordar a la frase de Belaunde, el pueblo lo hizo. Resulta que en la provincia tuya, un Perón ilustre nació. Ah, sí, es el mariscal Agustín Gamarra. Bueno, yo lo que quiero que sepan es que le pedí al alcalde si pudiera traernos una copia, tal vez, de la partida de nacimiento. Él me ha dicho que hay una partida de bautizo de Gamarra, precisamente ubicada en la parroquia, me imagino, de Anta. La próxima vez que pases por Lima, sería bueno traerla. Existe una red de municipios rurales del Perú, Remurpe, que tiene su sede en Lima y que agrupa a 700 alcaldes. El alcalde provincial de Anta, Huelve Rosas, es el presidente de Remurpe. Brevísimamente, antes de ir al corte, ¿podrías decir en qué consiste Remurpe y cuál ha sido tu gestión? Bueno, Remurpe nace como una organización de siete municipalidades alternativas. Nos buscamos entre estos que hacemos un trabajo y que queremos construir país. Y hoy son 700. Y ahora somos 700, nos hemos multiplicado por 100. En el 30 y 31 de octubre, hemos tenido nuestra conferencia anual de municipalidades rurales, cuyo tema central fue la descentralización, balance de la descentralización. Y ahí hemos hecho un análisis desde las municipalidades, porque sabemos que las municipalidades rurales solamente vamos a desarrollarnos cuando exista una auténtica descentralización. Una auténtica descentralización se refiere a la descentralización económica, a la descentralización administrativa, a la descentralización política, pero fundamentalmente a la descentralización fiscal. O sea, que paguen los que producen en los sitios donde producen que paguen. Y que no paguen en Lima, donde está simplemente su oficina, sino que paguen realmente donde producen, de donde sacan, de donde extraen. Nadie está en contra de ellos, nadie está en contra de la inversión, pero sí estamos en contra de que paguen en sitios donde no lo producen. Sin duda, sin duda. Y por lo tanto, esa es nuestra alternativa de desarrollo. Yo creo, queridos amigos, que el alcalde provincial de Anta, Wilber Rosas, nos ha dado una importante lección de que la democracia no está reñida con la eficiencia. Esto se llama democracia en acción. Como alcalde de esa provincia, está ejercitando magníficas prácticas gubernamentales que son un excelente ejemplo para todas las autoridades políticas del país y que inclusive ha merecido, tengo entendido, un reconocimiento del Senado de Francia. Está el correo electrónico de voxpopuli arroba rbstelevisión.com para que ustedes opinen. Consideramos que el alcalde provincial de Anta, Wilber Rosas, califica plenamente como candidato al hombre del año porque se trata ciertamente de un peruano ejemplar. Muchísimas gracias, Wilber, por haber venido a Vox Populi. Igualmente, y decirles que, como decía, la eficiencia no está reñida ni con los presupuestos participativos. Oye, y hay turismo simpático en Anta, me dicen que se come muy rico. Así es, así es. Tenemos una línea de trabajo que se llama turismo gastronómico. Bueno, ahí caeremos entonces. Ahí caeremos y decirles también muchas gracias por esta oportunidad. Un placer inmenso. Y ahí estamos también en las municipalidades rurales para seguir atendiendo a todas las municipalidades del país. En remolpe. Muchas gracias por venir, Wilber. Muchas gracias. Hay un corte brevísimo. Por favor, no se muevan de su sitio.